En el evento de IOT de IDC España hablamos con Javier Delgado, ingeniero de ventas de MicroStrategy. Muchas gracias por estar con vosotros. Gracias, Arantxa. Un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarnos. Javier, ¿cómo pueden las empresas sacar el máximo partido a los datos que están generados por los dispositivos IOT? Bueno, las empresas deben de buscar en el IOT una forma de maximizar sus ingresos y minimizar sus costes. Por lo cual, todo lo que las empresas necesitan aportar y decidir es qué estrategias van a ejercer sobre los datos que proceden del IOT. Esas estrategias han de ser estrategias manuales gracias a herramientas analíticas como MicroStrategy, que les permite saber qué es lo que está pasando en su mundo, que está siendo monitorizado por el Internet de las cosas, y poder tomar decisiones a través de MicroStrategy, decisiones en tiempo real de, por ejemplo, elevar una revisión a un elemento físico, o implementar planes de mejora o de optimización de elementos que están provocando averías, o bien pueden ser acciones manuales o también pueden ser acciones automatizadas, gracias a la inteligencia artificial, por los algoritmos que puede implementar MicroStrategy, permiten que de una forma automatizada se tomen acciones correctivas sobre esa realidad que está siendo explorada y monitorizada por el Internet de las cosas. ¿Qué casos de uso de analítica aplicada al Internet de las cosas podemos destacar? Pues nosotros mismos tenemos una implementación de Internet de las cosas en nuestra compañía, por la cual nuestros dispositivos, nuestros teléfonos, que siempre viajan con nosotros, como corresponde hoy en día a la realidad, pues es una cosa que se está moviendo por las diferentes salas, las diferentes facilidades que tenemos en las oficinas, como son salas de reuniones, los ascensores, los garajes, donde tenemos ubicados dispositivos sensores que nos están leyendo nuestro paso en todo momento por esos lugares, de forma que los departamentos de Facilities pueden tomar mejores decisiones sobre el aprovechamiento de esos recursos, realizar mejores inversiones donde haya cuellos de botella, ¿por qué no? O bien, bueno, pues decidir la retirada de ciertos elementos que realmente nos están utilizando de forma que se consigue un gran abaratamiento de costes. ¿Qué elementos tecnológicos necesitan las empresas para hacer frente a todo este aluvión de datos? Hablábamos antes de Big Data, en su momento de Big Data, pero ahora IoT es el que va a traer ese gran aluvión de datos. ¿Qué necesitan las empresas? Las empresas deben de contar con socios tecnológicos que les acompañen en este camino de Internet de las Cosas. Al fin y al cabo, en Internet de las Cosas participan múltiples elementos, desde elementos hardware, que son las cosas que están leyendo, hasta elementos de comunicación que envían los datos, y, por supuesto, la plataforma y la solución empresarial y analítica, como es MicroStrati, que les permiten analizar, sin ser un cuello de botella, toda esta enorme cantidad de información que les está enviando el Internet de las Cosas. Nosotros entendemos que las empresas deben de adquirir e implementar estas estrategias de adquirir estas plataformas, plataformas seguras que permitan a cada persona acceder a las cosas a las cuales tiene que acceder y que eso no les suponga un problema de seguridad y, mucho menos, de rendimiento, David, a cuenta de la cantidad enorme de datos que se están ingestando por unidad de tiempo. Pues muchísimas gracias, Javier, por compartir con nosotros esta visión de cómo la analítica aplicada a IoT permite tomar nuevas decisiones de negocio. Muchas gracias. Muchas gracias, Arantxa.